¡No! ¡Estoy en el cielo! Hay el nombre del ángel, qué gracioso eres, pero no, todavía te falta entrar. ¿Entonces qué es esto? Esto es tu prueba final. Veamos qué tan puro eres. Miguel, pónsela. Miguel, a ver, ¿la conoces? No, eh, ni me suena. Ponle la poderosa. Miren, yo no creo que... El baja. No, no creo que... 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 No, no creo que...